Bienvenidos sean todos a nuestro siguiente capítulo de nuestro podcast Misión G.J. Hoy tenemos como invitado especial a nuestro querido apóstol Erickson Salazar y el líder Jeffrey Sosa. Qué bueno, qué bueno. Estamos aquí una vez más pudiendo conectar con lo profético a través de cada uno de los hermanos de este ministerio. Tremendo, tremendo. ¿Qué tal, Jeffrey? ¿Cómo estás? Todo excelente, todo excelente, todo en orden. Viendo aquí que este podcast tiene una introducción nítida, de verdad. Tremendo, tremendo. Me encanta, me encanta la música. Sí, la música es extraordinaria. Y sabes que el tema de la experiencia es fundamental para un hijo. Y como tú dices, el tema de la música es importante. Así mismo surge la siguiente pregunta. ¿Cómo es la experiencia en la misión en Nueva York? Wow. La misión en Nueva York aquí, de verdad que cada vez que uno la asume y se da para servir, de verdad que enriquece muchísimo a uno. Porque si algo se me ha enseñado, como el ministerio apostólico expone, y la exposición es lo que de verdad lleva a uno a entrenarse en el terreno y saber con lo que debe de lidiar. Y de verdad que no hay mayor satisfacción con no poder estar en el terreno, estar siendo guiado también, y todo el tiempo en un entrenamiento donde se aprende mucho, es mucho lo que se absorbe, lo que se obtiene. Por eso es que siempre lo hemos dicho en nuestros capítulos anteriores sobre cómo hay personas que lo apostólico lo expone a nivel de entrenamiento. Y en este caso el mismo líder, Jeffrey Sosa, en conjunto de otros líderes y pastores de Nueva York, han sido expuestos a diferentes misiones. Y realmente, como él dice, las experiencias, y eso es lo que uno lo lleva a entrenamiento con misiones que son cada día diversas. Jeffrey puede contar de diferentes misiones, de diferentes formas, lugares, tipo de público, medios, o sea, ha sido algo muy amplio. Y no solamente en Nueva York, en Nueva York y otros estados que también han servido de soporte en esas misiones. Y yo me gozo mucho con Jeffrey porque cada vez que uno le expone la misión, él siempre da una expectativa, como que guau. Él siempre dice, ¿cuál es el tema de esta misión? O sea, él mismo me dice que yo llego así, yo me voy al avión y él dice, ¿cuál es el tema de esta misión? Es lo que sabe que está ahí. No, claro. Está en primera línea. Claro, y Jeffrey puede decir el tema de la atmósfera de milagros y prodigios. Jeffrey, ¿qué se dan en estas misiones? Claro, todo se alinea de una forma y todo tiene que ver con la dependencia del espíritu. El cómo sujetarse a esos principios de autoridad para que todo salga ordenadamente y para uno no violentar, porque muchas veces se le puede encomendar algo. Y si uno trata de a lo mejor ponerle la lógica humana a cosas que a lo mejor simplemente uno no está entendiendo en el momento, pero simplemente lo que tiene que ejecutar lo que se le dice o lo que se le encomienda. Y cuando uno lo hace y ve después el resultado de todo, porque hay muchas cosas que se dan trasbatidores que muchas personas no lo pueden ver. Y todo lo que se da, mucha violencia que se alma cuando se alma en bautismo y ciertas misiones, son cosas que de verdad que lo apostólico tiene una autoridad tan fuerte en este territorio que ha venido marcando ya por muchos años. Y ha venido conquistando muchas más áreas y más territorio que de verdad que ha sido de mucho, de mucho aprender. Y uno de los ejemplos que puedo decir ahora fue uno de los bautismos, donde el mismo día que nos tocaba bautizar, se nos cancela. Y una piscina. En mí, la persona llegando al lobby del hotel, donde iban a hacer el bautismo, nos dicen que está indispuesta. Y uno, bajo emoción, y dice, wow, ¿y cómo no va? Pero el apóstol simplemente, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y dando las direcciones, pero en ese momento yo todavía no tenía mucha madurez espiritual a un nivel y como quiera, yo seguí toda la pauta y todo, pero yo decía, wow, ¿y cómo se va a dar esto? No tenemos la piscina, o sea, aquí están llegando la gente, los invitados, y ahora mismo estamos nosotros que, ok, la cosa fue que se movió un equipo, un cuerpo detrás de todo. Se consiguió otra piscina a 10, 15 minutos de donde estábamos, llegamos al lugar, fue un lugar que donde necesitaba que se limpiara, que se ordenara y todo eso. Y, bueno, pudimos hacerlo. Y la cosa fue que todo quedó tan bien, todo quedó tan, el resultado de todo fue tan, como que si nada de eso pasó, y fue tanta liberación, el poder ser parte de eso, porque hay muchas cosas, la cual, si uno no tiene una formación, si uno no tiene una estructura, simplemente abandona. Y lo que va a decir, tú sabes qué, no se pudo dar para la próxima, vamos simplemente, y eso es lo que el diablo quiere. Claro. Que se posponga, que se posponga y no se dé la misión. Y entonces cuando, el hacer esa violencia, el hacer esa agresividad de decir, esto se va a dar por encima del diablo de piscina que se cancele de quien sea. Y lo vamos a lograr. De verdad que el poder, el ser testigo de eso, es algo que de verdad que eso no tiene precio, porque es como una película que tú estás viviendo, y tú estás diciendo, pero ven acá. Estas son cosas que, en lo normal, en lo secular, la gente lo que cancelaría la actividad, y simplemente dirían, oye, esto no se puede y ya. Pero de verdad que el poder mantenerse sujeto a autoridad es un principio que no se puede violar, porque es lo que da resultado, el mantenerse siempre bajo su principio y no violentarlo. Y son muchas las experiencias que se han dado, donde el apóstol a veces llega aquí, están todos los líderes de las naciones, de cada nación, presidentes y todo. Y yo le digo a él, pero apóstol, cada vez que usted viene, y si hay una actividad aquí en la ciudad, aquí se tranca el tráfico por todo lado. Bueno, sucede que si el apóstol llega, la atmósfera y todo, como que se comienza a abrir de una forma donde no hay tráfico así, no hay una... las cosas se van dando y todo va cayendo en su lugar. Y eso lo que me demuestra a mí es cuando una persona va adquiriendo autoridad y conquistando un territorio y modela lo que la palabra dice, y no violenta nada de eso. Y de verdad que eso nos enseña tanto de que muchas veces uno subestima el depender del espíritu, el depender de un cuerpo, el mantenerse bajo esa autoridad, porque es algo que de verdad que es lo único que nos lleva a hacer la cosa ordenadamente como va y como corresponde, sin tener que violentar. Y nada, y se goza cada vez en la misión. O sea, sí. Y cabe resaltar que eso que dice Jeffrey sobre el autismo, cómo se trancan los juegos a veces, que yo decía en un podcast anterior, que tú decías que cuando vienen situaciones, y yo te digo, en todo hay situaciones, y ahí te lo está reflejando el líder Jeffrey. Y eso de la piscina, está hablando de un equipo de planificación con todo organizado y ordenado, todo con contrato y todo cuadrado, y de repente, ¿entiendes? Faltando media hora para arrancar con todo el mundo convocado, tú tomas la piscina, ¿entiendes? Y tú tener que activar todo el equipo en general, y el equipo incluso internacional, todo el mundo, tiene que aparecer en la piscina ya, para tú cambiar en vivo la dirección de todo un grupo grande que se va a bautizar. O sea, cosas como esas, eso es una de las experiencias de la tanta que yo sé que Jeffrey puede resaltar. Y la otra que él dice es que cuando llegamos a Estados Unidos, especialmente en New York, o sea, pueden haber una convocatoria en la Zona Unida de presidentes donde ellos lo cierran, y nosotros andamos, como dicen por ahí el dicho, perro por su casa. Y a Jeffrey le gusta la misión apostólica porque él dice que, que óyeme, qué ligero el tránsito y todo. Qué chulo es manejar así, ¿eh? Jeffrey dice, tú no consigues reservas en los restaurantes y nosotros las conseguimos, o sea, hay cosas como esas. Y se dan muchas cosas, se dan violencia como que alguien no va a venir y tú lo haces que vengan o llegar a donde personas que no esperan que tú recorras 3, 4, 5 kilómetros para ir a verlo y tú te la apareces. Sí. Como que no es nada, tú sabes, como que, wow, y vinieron por mí, sí, normal, tú sabes. También algo que es muy misterioso en las misiones y es que nosotros hacemos muchas cosas en un solo día donde tú estás en un país que en una sola diligencia se te va el día. Totalmente. Ah, no, nosotros te digo, vamos aquí, vamos aquí, cogemos y nos vamos para un estado, venir de ahí, vamos acá para otro, como que no es nada, ¿sabes? Y todo en un día. Todo, todo, y tú dices, ¿cómo lo hicieron? Nosotros, yo siempre yo he dicho que yo no pregunto mucho sobre eso para que no se me caiga la magia. Un chiste. Sí. Sí, un chiste porque realmente uno sabe que el auspicio del Espíritu. Totalmente. Y como siempre hemos dicho en la secuela del ministerio, cuando tú vas a una misión, el Espíritu Santo activa los dones, los misterios, todos los milagros, los prodigios, todo se activa, todo se activa. Y uno, chilling, o sea, tú no andas sofocado, tú tienes una plena confianza porque hay algo interesante. Tú estás obedeciendo al mandato del jefe. Entonces, siempre yo he dicho que esto es como el hijo del general, del cual tú le vas a dar un golpe a alguien y te pones detrás de tu papá y dices que... Tú sabes quién soy yo. Algún problema. Tú sabes quién es mi papá. Y honestamente... Sí, ajá, líder, jefe. Que, guau, lo tengo que decir, uno de los milagros más grandes que yo pude decir, tener la experiencia de ser parte, fue una misión que fuimos, tuvimos en tres estados en un mismo día. Cuando te menciono la parte de que tanto se hace en poco tiempo, podemos decir, porque el estar en Long Island, aquí en Nueva York, y después llegar a Rhode Island, después llegar a Pensilvania, o sea, en un mismo día, uno se lo menciona a cierta persona, él no normal le va a decir, no, pero eso es mentira. Sí, es una locura. Y la locura más grande fue, Luis, para decirte, que una semana antes yo me había accidentado en el trabajo y yo estaba desbaratado, que incluso yo le estaba diciendo al apóstol antes de él llegar, apóstol, yo no creo que voy a poder, yo estoy de verdad que estoy desbaratado. Oye, yo me estaba metiendo motrín de toda clase, cosas de golpe y medicamentos, y dije para que me quiten los dolores, y nada me quitaba los dolores. El apóstol viene, yo voy y lo busco, y cuando él se monta, todo se me quita. Se me quita los dolores y todas las cosas, y yo, pero venga. Y entonces, el apóstol le dije, ay, ¿tú crees que tú, yo te voy a desañuñarte y que qué dolor, qué sé yo cuánto, yo me lo, todo eso, todo eso para venir a distraerte. Y es verdad que a veces uno como que añoña cierto dolor y cierta cosa, porque dice, se siente limitado, como, ay, yo no creo que voy a dar el 100% de mí. Y ahí es que uno dice, wow, es que de verdad que no depende de mí. El espíritu es que aupicia. Y entonces, esa misma semana hicimos tantas misiones, y en ese mismo día, tres lugares en un mismo día, que fueron fenomenal todita. Y estaban hablando de dos y tres horas de viaje de cada lugar, y que yo digo, yo no sé cómo yo voy a quedar después de esto, pero yo quedé nítido y quería seguir. No, eso es lo fuerte, que antes de llegar a esa misión, que era una misión muy específica, con mucho detalle y muchas reuniones, bautismo, reuniones de todo tipo, y Jeffrey, que es la persona que ha sido escogida para esa misión dentro de lo que es la logística, como dice Jeffrey, el equipo táctico de Nueva York. Entonces, me llamó, ya tú sabes, casi que daba pena. Yo tuve un accidente, que yo tuve que María, que estaba lavando, entonces la voz no apareció. Y yo, ok, amiguito, déjame decirte que yo voy para allá, y todo lo que voy a hacer es normal, que te pase de todo, así que tranquilo, párate de ahí, que nos vamos. Y normal, tú sabes, llegué, él llegó así, torcido, yo llegué, le dimos, él más nunca se acordó de dolor, ni que le paga, al contrario. Y nunca, mira que hemos recorrido muchas millas, en misiones, en esa parte de lo que es New York, New York, Nueva Inglaterra, Pensilvania, Virginia, todo eso nosotros lo hemos recorrido. Nunca nosotros habíamos recorrido tanto como ese viaje. Fue un viaje muy agresivo, fue un viaje muy violento, fue un viaje donde realmente vimos milagros, prodigios, cosas maravillosas e impresionantes. Nosotros andábamos en el vehículo, y era literal, como fuera en el aire, porque todo era ligero, no fue gravoso, no fue cansón, nada. Hoy yo me he restado y realmente no tuvimos nada de hostigación. Fue impresionante. Wow. O sea, es lo que te digo que, por eso es que siempre hemos dicho, el saberse enfocar en los entrenamientos. Porque una cosa, recuerda que hablaba de los laboratorios. Los laboratorios, donde nos entrenan, que es la parte de tu poco, y están las misiones que te van delegando. ¿Entiendes? En el caso del líder Jeffrey, que es intérprete, que en ese viaje él es intérprete, chofer, asistente, y que trabaja en diferentes ministerios, y es expuesto a más misiones, a más misiones, cosas que cuando le ha ido cumpliendo cada misión, siempre los apostólicos le hemos llamado, mira, tú estás listo para otras misiones, cuenta conmigo. Mira, tú estás listo, se le consulta, y siempre presto. Pero ha llenado unos prerequisitos. Claro. De otras misiones donde ha tenido que cumplirlas, y llenar, y hacer su, como dicen por ahí, hacer a su diligencia, hacer a su fila. O sea, aquí todo el mundo ha hecho fila. Y si usted no asume el llamado, y no asume con excelencia la misión, después a veces, uy, ¿qué pasó? Que ya Natal no está. Es que a veces no cumplen con los prerequisitos. Y decía la pastora Ingrid en el otro post que ha pasado, que decía sobre la prudencia. Hay que ser prudente. Muy fiel. No, claro. Claro. Incluso el mismo líder Jeffrey ha aprendido mucho en cada misión. La prudencia, el saber, los protocolos. Identificar los momentos. Cómo todo comunica. Cómo todo comunica. Exacto. Exacto. Claro, mira. Yo puedo comparar algo que yo estaba ahora mismo realizando, y es que cuando uno hace, anda en el propósito del Padre, y anda en misiones, no es lo mismo que yo digo que si uno hace eso que se hizo ese día específicamente, que se anduvo tres estados, y como se dieron esas misiones tan ligeras y todo, y no quedamos con dolencias ni nada de eso, si uno lo hace en un trabajo secular o lo que sea, que hace eso, uno termina debaratado, explotado. Así es. Entonces, ahí yo digo, wow, la diferencia de cuando tú lo que estás trabajando en el propósito del Padre, a lo que cuando uno es en lo secular, sacrificio, simplemente quizá para ganar más o lo que sea, que se esfuerza o lo que sea, y el comparar eso te dice, wow, de verdad que el Espíritu es el que nos llena de energía, nos auspicia, y nos da toda la herramienta para nosotros hacer todo como se debe, sin violentar nada. Claro. Incluso, me llega así rápido, que todavía uno ve todas esas maravillas, oye qué fuerte, en todas las misiones, y en el caso mío, yo me cuido mucho, porque te decía que todas las misiones que me he manejado por más de 20 años son toditas excelentes, perfectas, ¿sabes? y una de las cosas que he aprendido dentro de las misiones, que no importa el éxito, que siempre lo ha habido, yo cuando llego a mi territorio, diga así, mi poco, mi casa, yo vuelvo normal como un ser humano común y corriente, como que no he visto nada, o sea, yo tengo que saber de comprimir toda emoción de éxito, y volver a ser el común, en mi poco, en mi asumir, en mi trabajo cotidiano, que aunque todo mi trabajo 100% es ministerial, pero tengo mi trabajo fijo cotidiano del ministerio, y yo tengo que volver de nuevo a un trabajo normal como un común, según la persona que tuvo un éxito, o que estuve en Washington ayer, o que estuve en tal sitio, y de repente usted de nuevo en tu sofá, trabajando con tu equipo, con tu computadora normal, eso es muy importante, volver a asumir su poco, y seguir su trabajo cotidiano, entonces, hasta eso es importante, hasta eso es importante, y lo bueno de los hijos, que somos como los bomberos, siempre presto para cuando suelte la alarma, tirarte la ropa y salir volado, y me gozo, me gozo mucho, porque el mismo Jeffrey, el líder Jeffrey, yo mismo, desde mi posición apostólica, lo he entrenado, y él se ha disfrutado, los progresos de las misiones ministeriales, y se lo ha disfrutado, que son, repito, que muchos pensaban, que las misiones simplemente, era la que era traer un avión, o la que era dentro de territorio de envergadura, sino que también, las pocas misiones, porque el mismo líder Jeffrey, nosotros se entrenó, para que aprenda a responder, a sus misiones pequeñas, en la que seguro no hay foto, no hay ningún tipo de reconocimiento, porque es de trabambalina, entonces, hay que valorar cada misión, hay que valorar, hay que entender, que todo lo que se hace, es para Dios Padre, eso es lo que es importante entender, que todo es para Dios Padre, y el único que nos ve, es Dios, y cuando tú haces la cosa para Dios, usted va a ver, el auspicio del espíritu, siempre activo a favor tuyo, y en vez de hacer un trabajo canson, como dice el líder Jeffrey, se convierte en un refrigerio, en una renovación, en un gozo, por el sentido del deber cumplido, exacto, óyeme, que gozo, da todo eso, es hasta adictivo, ¿entiendes? se quería quedar pegado ahí, en esa misión, por eso fue que, por eso que yo dije, que de todo eso, de todo eso que hicimos, en poco tiempo, así, wow, el poder decir, ¿y cuándo la otra? ¿cuándo la otra? o sea, eso es algo que es simplemente, el renovarse, a sí mismo, vía el espíritu, es algo que lleva a uno, a diferentes niveles, para, para seguir, seguir con la misión, y nunca sentirse como agotado, y cansado, porque, es lo que trae más satisfacción, de verdad, el hacer el deber cumplido, eso no hay, no hay satisfacción, no hay materia, no hay, pasatiempo, que trae una satisfacción, más, que uno hacer, el deber cumplido, que el propósito del padre, claro, eso es, eso es tan así, que, siempre hemos enseñado, que, alabanza y adoración, es cuando tú, cuando otro da gloria, a través de ti, a Dios, así que, no hay forma de decir, gloria a Dios, si no es dando por gracias, o que por gracias hemos recibido, así que, la misión como tal, que decíamos, que es una intercesión, es tú entregarte, ponerte en la posición de otro, es tú ir por otro, incluso, algo que me agrada, de la misión, y, y del servicio como tal, es cuando tú vas, a darle a quien, no tiene con qué devolverte, eso es tan importante, por eso a mí me encanta, trabajar con personas, que estén totalmente, destruidas, vencidas, sin salida, porque, si algo, la palabra nos enseña, es que, realmente, el que mucho se le perdona, mucho agradece, mucho agradece, y, hay semillas, y especialmente, en esto de las misiones, este tipo de semillas, son semillas, que la gente, que tú ahí les sirve, dice, y ustedes vinieron, hasta aquí por mí, es como tan extraordinaria, la semilla, como que, wow, es sorprendente, y, me encanta la misión de por eso, porque, tiene un matiz, un poco, que, se convierte en algo, hasta en el contexto humano, algo sobrenatural, entienden, todos ustedes, sin conocerme, se trasladaron por mí, y repito, detrás hay un gran equipo, de planificación, entienden, en toda la logística, en toda la planificación, o sea, realmente, como te digo, uno es como Juan el Bautista, uno va haciendo el camino, uno va como un representante, de todo un cuerpo, que está detrás, para que cada cosa salga, perfecta, en su lugar, para que no, haya ningún tipo, de contratiempo, o sea, que tremendo, el habernos, preparado, para este tiempo, que tremendo, que tremendo, que somos más, que tremendo, que ahorita, se van al mar, cientos de misiones, simultáneas, que tremendo, por eso, que importante, con esta, serie de misión, se entienda, que todos, somos parte, de la misión, nadie está, exento de la misión, todos somos parte, de la misión, incluso, cada uno, tiene que dar, mucho por la misión, y realmente, yo motivo, a que todo el mundo, se enfoque, en su laboratorio, para que, pueda estar preparado, para la misión, y que la misión, no se convierta, en un hostigamiento, que la misión, no sea una carga, que no siempre, la misión, va a venir, con los gustos, o los requerimientos, que tú quisieras, y que, la mejor forma, para que, la misión, sea una bendición, es que tú aprendas, a valorar, lo que tú tienes, desde donde tú estás, que bien, claro, claro, por eso, es que en cada misión, nosotros, nos desdoblamos, y, nos hacemos, con el otro, en su nivel, para que nadie, sienta ningún tipo de, ni de denigración, ni de exclusión, y no es sencillo, si tú estás lleno, de rechazo, tú transmites rechazo, si tú estás lleno, de miseria, tú transmites miseria, si tú estás lleno, de miedo, tú transmites miedo, pero, si tú eres del reino, tú transmites reino, así es, muy poderoso, claro, por eso, es que, para todas las de reino, tienes que disfrutar, de lo poco, donde tú estás, claro, tú tienes que aprender, a conocer, tus temporadas, porque las temporadas, todas son buenas, sí, pero ya fue fuerte, fue una temporada, donde hacía mucho frío, y la calefacción se dañó, entiende, tú no sabes, si te estaban preparando, para Alaska, sí, claro, wow, qué poderoso eso, porque, muchas veces, el, uno no disfrutarse, la temporada en la que está, a veces uno está, sacrificando, o tratando de buscar, lograr cierta cosa, que no es lo que va, que no es lo que toca, y, eso es algo que yo he aprendido mucho, con esta estructura, y todo lo que se enseña aquí, en este ministerio, donde, nos lleva, óyeme, lo que te toca, es esto, esto es lo que te toca, pan y agua, pan y agua, o sea, cada etapa, disfrutarla, gozáltela, porque, es temporario, y a medida que uno va, asumiendo los principios, y va ordenándose, todo va a venir, o sea, no hay que forzar, no hay que, eso yo he aprendido mucho, que no, no se trata de un sacrificio, sino de obediencia, y, y de verdad que, la obediencia, es la parte más difícil, porque, en naturaleza, queremos ser desobedientes, pero cuando, no ordenamos, y entonces comenzamos a obedecer, ya uno, uno se goza, cada momento, cada etapa, y así mismo, sigue avanzando, sí, eso es así, por eso es que nosotros, tenemos que disfrutar, ese, ese, ese entrenamiento, porque la temporada, no es más que un entrenamiento, donde te va a permitir, conocer el espíritu, de, en su, en su diversas facetas, oye, que tremendo, así como, en el antiguo testamento, Dios se reveló, de diferente forma, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Siquenu, o sea, cada una fueron, diferentes manifestaciones de Dios, como se reveló al pueblo, ahora en Cristo, ya, eh, vino a mostrarlo al Padre, y cuando tú conoces a papá, óyeme, habla de papá, es hablar de un Dios personal, de un Dios familiar, de un Dios, de mi padre, sí, de papito, claro, de papito, entonces, eso tú lo vas a disfrutar a papá, en cada temporada, sí, si tú quieres conocer a papá, tienes que conectar con cada temporada, tú tienes que disfrutar cada temporada, por eso, es, que nosotros, tenemos que ser muy violentos, tenemos que, que entender, que nuestra vida, fue, hecha con un propósito, y el propósito, mayor, es cuando se establece la gran comisión de salvación, y para eso hemos sido llamados, para establecer el reino, y la pregunta es, ¿cómo van a saber si no hay nadie que se envíe? ¿cómo van a conocer reino, si no aparecen los hijos? ¿quién se lo va a modelar? ¿quién le va a decir a ellos, realmente, quién es papá? ¿quién? ¿quién va a mostrar el reino, si no hay nadie que se lo muestre? ¿quién va a hablar de prosperidad, si no hay personas que modele prosperidad? Así que, yo creo, que es hora, de que todo entienda, que tenemos que ser preparados, para la gran comisión de salvación, como ministerio que somos. Gracias por sintonizarnos, y sigue escuchando, podcast, misión, EJ, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.